Estamos transmitiendo para el Comedios desde el Congreso de la Nación. De este lado, en este momento, estamos en la marcha que está a favor de la legalización del aborto. Numerosísima. Una gran cantidad de gente está acompañando la votación. Recordemos que dentro de Cámara de Diputados van a permanecer debatiendo cada uno de los funcionarios públicos hasta altas horas de la madrugada. Se estima que el debate va a terminar tipo 6 de la mañana aproximadamente. Estoy acá porque creo que el aborto es una deuda de la democracia, porque creo que sin aborto no hay ni una menos. Y por eso tiene que haber aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres y los cuerpos gestantes. Ver esto, que hayan impuesto el debate, que lo hayan ganado, digo lo porque lo han ganado las mujeres, lo hayan ganado en el debate público, en la calle. Bueno, ahora las instituciones siempre son más difíciles, es una pelea, veremos. Pero ya de por sí haberles impuesto ese debate, es algo extraordinario. Es un torrente que ha venido abajo desde ni una menos hace tres años, ¿no? Desde hoy es un autoconvocado, es decir, no tan dirigidas por nadie, no hay aparatos que les hagan... No hay columnas, es todo un fluir. Una marea. Claro, y en los últimos tiempos de adolescentes, ya cuando lo toman las adolescentes, ver pibas organizadas por ellas mismas, con su propio cartel, con su propio grito, y el pañuelo que se está haciendo un símbolo ya del pañuelo verde, me parece que ya no es el retorno. Bueno, es una lucha muy dura porque es contra el patriarcado, no es... No es fácil. No, no, es muy duro, pero si todo el pueblo hace lo que las mujeres vienen haciendo hace tres años, bueno, no hay límite para cambiar el mundo. También fuimos al otro lado, al lado de Sabíamos las dos vidas, donde observamos cuáles eran las principales demandas de la gente que está en contra de este proyecto y cómo se expresaron también en la plaza del Congreso. ¿Y por qué estás hoy acá? Porque defiendo la vida. ¿Qué le dirías a la gente de la otra marcha? Que tienen que... Que no puede ser que no respeten la vida de esa persona adentro de la panza de su mamá. ¿Qué opinás sobre el proyecto de ley? Que no debería existir. El proyecto de ley de despenalización del aborto no debería existir, porque la vida es anterior, es un derecho anterior a todos, del cual se desprenden todos los demás derechos del hombre. Si acabamos con la vida de un recién concebido, no tenemos ya ningún otro derecho. Resta saber qué decidirán en la Cámara de Diputados. Para Ecomedios, Juan Pablo Manrique. ¡Gracias!